...seguidores que siguen lo que es el género garacito. Hemos tomado este momento, esta tarde nublosa, para expresarle a ustedes nuestras inquietudes referente a lo que sería la Semana Santa. Mirar sentado desde el balcón, un día como hoy, miércoles santo, ver la Semana Santa pasarnos por encima. Es penoso y no duele y no hiere de corazón. Pero, ¿qué hacer? Hay que acatarse y aceptar la voluntad del Señor. Dice un alajo que el tiempo del Señor es perfecto, a la cual tenemos que regir y tenemos que acostumbrarnos. Parece mentira, pero es así. Mirando hoy en día que a partir de los años 1.512, 1.515, 1.520, para poner una fecha, si no me equivoco, desde ese entonces a la fecha que le he mencionado, hasta hoy, creo que hemos tenido Semana Santa, si no me equivoco. Desde aquel momento en que los españoles y los franceses tuvieron nuestra isla o invadieron nuestras islas que desde aquel momento empezaron a traer los inmigrantes, los inmigrantes esclavos negros para colonizar el país. Aquellos negros solamente le daban la Semana Santa, porque era la única Semana Santa que los jefes o colonizadores de aquel momento le daban para ellos descansar. Pero ese momento ellos lo tomaban para irse a su lugar de origen, donde aquellos caporales o jefes lo tenían situado, porque en el pueblo no podían ellos realizar su actividad. se iban a verse a Tencundillo para poder realizar su agradecimiento de la cosecha que se hacía en bien o la cosecha se hacía buena o se daba buena, era una buena cosecha en ese año. Pues entonces ellos se iban a su lugar de origen donde lo tenían situado a darle gracias a sus santos, a su misterio, a sus muertos. Desde ese entonces para acá, nosotros hemos sido portadores inéditos de aquella cultura negra, porque somos negros de piel y somos negros de sangre. Nosotros no tenemos una cultura prácticamente que practicamos una coreografía para hacer un espectáculo, no. Nosotros somos portadores, portadores de lo que hacemos. Por lo tal, hoy en día, queremos hacerles saber prácticamente a los funcionarios gubernamentales, a los funcionarios de nuestro pueblo San Pedro del Macorri, que sí claramente, desde esta humilde ramada, donde nos estamos hoy en día situados, haciéndoles saber a ustedes de que nosotros como ustedes hemos hecho hincapié en el personal que tenemos dentro de nuestro bagaje, para hacerles saber a ellos de que las órdenes que están dadas hay que acatarlas. Hemos estado acatados a las leyes que se han puesto referente a los toques de queda, referente a que se queden en casa, lo hemos estado prácticamente desde el primer momento que sucedió, o desde el primer momento que el país se dio cuenta del azote que nos estaba azotando, no tanto a la república, sino al mundo, esta pandemia del coronavirus. Hemos estado dándole intrusiones, dándole esperanza a nuestra gente, que son tantas las que nos siguen, porque el género galacístico es tan grande como el género cristiano. Sí sabemos que no lo comparamos, porque sí sabemos que el género cristiano es un género que está prácticamente organizado, pero hoy en día nosotros, como género galacístico, estamos buscando lo mismo. Hoy yo en representación del Gaga de la Treinta como dueño, y en representación de todos los gagaces de este país, hoy en día me refiero a ustedes, mirando hoy el sentido de que prácticamente Semana Santa hay, porque Semana Santa es una, y es única, pero sí en ese mismo tenor, pidiéndole a las autoridades del país que nos tomen en cuenta y que tengan en cuenta de que lo que nosotros hacemos no es simplemente un espectáculo, un show, o simplemente por haber hacer cualquier charatanería, no. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos por compromiso. Y son muchas las personas que están dentro de los gabiertos presidenciales, rejurías, senadurías, que saben prácticamente de fondo qué es lo que nosotros hacemos. Porque ellos, aunque no lo den a saber, aunque no lo tienen a la luz pública, sí lo hacen, aunque ocultamente lo hacen. Nosotros simplemente le estamos pidiendo de que nos tomen en cuenta y que a partir de que esta pandemia deje de azotar al mundo, no simplemente al país, sino deje de azotar al mundo, pero incluyéndonos a nosotros, dándole prioridad a nuestro país. Que nos tomen en cuenta para que sepan que en el momento que nosotros nos acerquemos a ustedes exigiendo o pidiendo de que nos den, por lo menos, aunque sea un fin de semana, para nosotros poder ejercer lo que por compromiso por tantos años hemos venido realizando. De que nos tomen en cuenta y que en aquel momento de que nosotros nos acerquemos a ustedes, la puerta no se nos cierra. Nosotros como grupo vagacítico o el Gagá de la 30 como grupo vagacítico de Inicia el 1985 hasta la fecha desde ese entonces hemos estado realizando nuestro festejo cultural por todo el país por todos los pueblos hacemos recorrido por todo el país. también hacemos beneficiencias de campañas como la campaña al SIDA como campaña a la vista como campaña a la diabetes al azúcar nos hemos prestado para todo eso siempre y cuando acuden a nosotros a pedirle ayuda estamos presentes. Entonces por eso hoy en día le exigimos o no exigirle sino de que nos tomen en cuenta para en aquel momento que nosotros nos acerquemos a ustedes de favor no nos lleguen la oportunidad de realizar nuestras actividades porque las actividades que nosotros realizamos traen consecuencias aunque ustedes no la vean pero nosotros sí del punto de vista en que nosotros la hacemos sí vemos las consecuencias que nos traen a los que fallamos y queremos que ustedes entiendan de que como ustedes tienen compromiso con el país con su familia con sus amigos con sus hijos así mismo nosotros tenemos compromiso con lo que nosotros hacemos es todo nos despedimos hoy de ustedes dándole la gracia y de antemano dándole la gracia a todas las personas que van a poner la vista en este audio aquella persona que este audio le va a llegar a la mano para difundirlo al mundo dándole la gracia también al personal de nuestro vagá que se encuentra hoy aquí junto conmigo haciéndole presencia a ustedes de parte de ellos darle la gracia a todos y que pasen muy buenas tardes Dios les bendiga y es todo muchísimas gracias gracias gracias